Estar contigo fue Fulminante cruel Y una alucinación Con sabor al miel Nicotina y alcohol Placebo de amor Intoxicación Adicción a la acción y al dolor Destrucción Para el corazón Y es que tú Eres veneno Tú eres veneno Tú me hacéis ciego Yo perdí el control Y al salir el sol Ya no estaba Una noche animal Accidental Inmoral natural Criminada Atracción fatal Sobrenatural Destructiva Y es que tú Tú eres veneno Tú eres veneno Tú eres veneno Eres confusión Aceleración Me hace sentirte como Ser superior Hacia tú Tú eres veneno 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 Incompina y alcohol Placebo de amor Intoxicación Atención a la acción y al dolor Tú eres veneno 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 Una noche animal Accidental Importante Actual Criminal Total Tú eres veneno Tú eres veneno Aceleración Aceleración Gracias por ver el video.